Israel ha condenado a 12 años de cárcel al exdirector de una ONG por supuestamente desviar fondos hacia el grupo islámico liderado por Hamas. Se trata del exdirector de la ONG World Vision en la franja de Gaza que se llama Mohamed Al-Halabi. Con solo 44 años de edad, ha sido condenado este martes a 12 años de prisión por un tribunal israelí que el pasado mes de junio le declaró culpable de varios cargos de terrorismo. Entre los cargos de terrorismo que se le acusan está el desvío de fondos a la organización islamista liderada por Hamas. Es decir, se dice que este presidente de la ONG desvió fondos a la organización terrorista enemigas. Por ello que Israel ha decidido condenarle a 12 años de prisión. Además, estos fondos han sido desviados al grupo islamista de Hamas que ha sido condenado como grupo terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea. De este modo, el que fuera presidente de la ONG World Vision ha sido condenado a más de una década dentro de los centros penitenciarios israelíes.